Música Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 con un minuto de este jueves 12 de agosto. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos también a seguir toda la información nacional e internacional que publicamos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y que pueden encontrar en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Esta noche tenemos mucha información, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Música La Fiscalía General presentó una acusación formal contra el exdiputado Víctor Morales y el empresario Juan Carlos Bolaños por los delitos de tráfico de influencias y supuesta aceptación de dádiva. Música La Cámara de Hoteles y algunos diputados consideran urgente que Costa Rica instale la red 5G para que el proyecto de nómadas digitales tenga los resultados deseados. Música ACNUR denunció a Estados Unidos por trasladar vía aérea al sur de México a decenas de migrantes solicitantes de asilo procedentes principalmente de Centroamérica. La Contraloría General de la República sancionó al alcalde de San José, Johnny Araya, y a otros funcionarios municipales por pagar más de 250 millones de colones de indemnización a la empresa encargada de los parquímetros Zatex Aparqui y además por modificar el contrato de licitación. La Contraloría revela que las acciones tomadas por los funcionarios municipales se dieron sin contar con estudios ni fundamentos técnicos. Entre el 2013 y el 2017, la empresa beneficiada alegó que tenía pérdidas económicas por la variación entre lo expuesto en el cartel de licitación y la verdadera operación con dispositivos de parqueo en la vía pública. Vamos a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz para ampliar esta información. Buenas noches, Andrés. Adelante. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Y es ese el argumento que se dio en su momento cuando la empresa hizo este reclamo a la municipalidad de San José porque señalaban que en el cartel de licitación cuando ellos participaron para dar este servicio o ser quienes iban a dar este servicio decía que la operación iba a tener entre un 60 y un 70% de uso de los parquímetros. Sin embargo, luego se modificó porque iba a ser del 13% de uso. Lo que reclama la empresa para esos años, entre el año 2013 y 2017 es que en promedio era un 6% de uso lo que se daban los parquímetros y por eso señalaba que tenía pérdidas económicas a raíz de que no era lo que en su momento se estipuló o estaba programado en el cartel de licitación. Por eso es que pidió de manera retroactiva que se hiciera un pago de indemnización y que además se modificara el contrato donde se elevaba el porcentaje de la empresa lo que iba a ganar, que inicialmente era el 32% y ellos pedían que fuera del 49% sin embargo al final quedó del 45%. Pero además también solicitaban que se interpusiera también un 5% que ganaran ellos por el pago o el proceso de las multas. Veamos la siguiente nota. La Contraloría General de la República en su informe número 11772-2021 Procedimiento Administrativo de la Hacienda Pública CGRPA 20-2025-01 sancionó a Alexander Cerda Rojas, abogado de la Municipalidad, Osman Rodríguez Solís, director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Edgar Sandoval Montero, gerente del Departamento Administrativo Financiero, ITI, Mario Vargas Serrano, gerente de Gestión Municipal y vicealcalde segundo y Johnny Araya Monge, fueron sancionados con 25 y 30 días de suspensión sin goce de salario, así como a los siete regidores municipales la suspensión sin goce de dieta por 25 días. Debido al procedimiento administrativo que se dirigió contra ellos por el pago de un poco más de 253 millones de colones de indemnización a la empresa Zatexaparki S.A. y la modificación del contrato que administra los parquímetros, llamado Modernización del Sistema para el Control del Estacionamiento en la Vía Pública del Cantón Central de San José. El 23 de julio de 2012 se firmó el contrato entre ambos, por un plazo de ocho años donde la empresa Zatexaparki ganaría una comisión de un 32% libre de tributos que se calcularía únicamente sobre el monto de la venta de tiempo de estacionamiento. Sin embargo, el 9 de agosto del año 2016, la empresa le pidió a la municipalidad renegociar el contrato, ya que tenía pérdidas económicas y un desequilibrio financiero, esto por cuanto a la ocupación de los parquímetros era menor a lo estipulado en el cartel de licitación. El 21 de agosto del año 2018, el Consejo Municipal aprobó cancelar como monto por concepto retroactivo la suma de 253 millones de colones, de acuerdo con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros razonados, e incorporar en el adendum al contrato de la licitación mencionada las variaciones correspondientes a comisión por recaudación un máximo de 45% y por la gestión administrativa de multas un máximo del 5%. Si nosotros hubiéramos roto ese contrato, lo que hubiera venido inmediatamente es una demanda legal a la municipalidad porque la municipalidad hizo un contrato con un estudio de factibilidad que hizo una proyección sobreestimada, sobreestimó la proyección. Entonces, en la práctica, la proyección con que se hizo el estudio de factibilidad no se cumplió. Hubiéramos tenido que entrar en un conflicto jurídico con la empresa, dejar el contrato y dejar de percibir lo que hasta el día de hoy hemos percibido, que son más de 11 mil millones de colones que se han percibido desde que la municipalidad pagó esa indemnización. Antes de quedar en firme, el alcalde Josefino solicitó que se presentara un criterio de la auditoría interna, quienes el 23 de octubre del 2018 indicaron que los estados financieros presentados no eran auditados, eran certificados, que esa certificación no implicaba una revisión integral de los estados ni de la razonabilidad de las cuentas y que presentaban inconsistencias. En el informe de la Contraloría se señala en el inciso E de la responsabilidad administrativa de los investigados. Sin embargo, a pesar de la advertencia realizada por la auditoría interna, el acuerdo no tuvo variación alguna, sino que se presentó en idénticas condiciones por el señor Araya Monge a través del oficio de la alcaldía, lo que finalmente fue aprobado el 20 de noviembre del 2018, según consta en el acta de la sesión ordinaria. Finalmente, el 28 de noviembre del 2018, el señor Johnny Araya Monge y el señor representante de la empresa Zatexa Parque suscribieron una adenda al contrato de la licitación pública. Se estableció que se ajustó a la comisión del parqueo de un 32% a un 45% y que se debería cancelar el costo administrativo por la gestión de las multas en un 5%. En tal sentido, concluye este órgano decisor que el señor Araya Monge promovió y recomendó se aprobara un reajuste contractual y reconoció pasar de una comisión de un 32% a un 45% a favor de la empresa. El informe también señaló, hechos no probados, que existiera un estudio técnico en el cual se indicara cuál era el porcentaje de ocupación real para el momento en que se presentó el reclamo administrativo por la empresa Zatexa Parque S.A. y resuelto por la Municipalidad de San José mediante la resolución de la alcaldía del 12 de noviembre del 2018. Dos, que existiera un estudio técnico en el que se basaran las cifras finalmente reconocidas a la empresa Zatexa Parque S.A. por concepto de indemnización y ajuste contractual de la comisión a un 45% y un reconocimiento por la gestión de multas a un 5%. Por su parte, Johnny Araya aseguró que es falso lo que señala la Contraloría de indicar que la decisión se tomó sin estudios o fundamentos técnicos. Quiero decirle de manera clara y contundente que eso es totalmente falso. Sí existían estudios financieros que sustentaban, inclusive quiero decirle que originalmente el reclamo de la empresa era más del doble de lo que se le reconoció y precisamente por estudios técnicos se hizo una indemnización que fue menos de la mitad de lo que la empresa estaba reclamando. Entonces, esa afirmación de la Contraloría no es correcta. No es correcta porque sí existieron estudios técnicos financieros, sí existió un criterio jurídico y por eso nos sorprende de sobremanera que la Contraloría haya pasado por alto toda la información que la municipalidad suministró para justificar esa decisión. El alcalde aseguró que apelarán la medida y de no prosperar llevarán el caso ante los tribunales contenciosos administrativos. Bien, y es que fue en el año 2016 cuando la empresa hizo el reclamo a la municipalidad por lo que ellos consideraban que estaban teniendo pérdidas y es entre noviembre y diciembre del año 2018 cuando se realiza ya el proceso donde el Consejo Municipal aprueba la modificación o la adenda al contrato de licitación de este proceso y también el pago de esta indemnización. Conversando con Don Johnny Araya en horas de la tarde, vía telefónica nos indicaba que esta empresa todavía se encuentra realizando o ofreciendo el servicio en los parquímetros de la capital del Cantón Central y que se dio una prórroga del contrato que ya tenía. Tratamos de conocer por cuánto tiempo era la prórroga y las condiciones, sin embargo, nos indicó que no lo tenía a mano, pero que sí nos confirmaba que la empresa tenía una prórroga y que estaba ofreciendo el servicio en este momento. Don Ernesto, esta es la información que tenemos sobre este informe de la Contraloría que por último nada más nuevamente detallar que no es tan firme, las partes lo pueden apelar y el proceso todavía se mantiene. Don Ernesto. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz por este detallado informe. Un nuevo escándalo envuelve al empresario Juan Carlos Bolaños. En esta ocasión, la Fiscalía Junta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, la FAPTA, lo acusa de ofrecer dádivas al exfuncionario Víctor Morales Zapata. El delito de tráfico de influencias y aceptación de dádiva por acto cumplido estaría demostrado en el expediente de la Fiscalía General. La unidad de investigación especializada indicó que los beneficios que presuntamente recibió Morales fueron recibidos mientras coordinó acciones de la Comisión Nacional de Emergencias, Casa Presidencial y el Banco Popular. En los próximos días, ante la validación de la Fiscalía correspondiente, enviarán el expediente al Juzgado Penal de Hacienda con solicitud de apertura de juicio para Bolaños y el exdiputado Morales Zapata. Vamos ahora a un pase en vivo con nuestro compañero David Robertsi, quien se encuentra en el Congreso. Buenas noches, David. Buenas noches, Ernesto. Y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Vamos a hablar específicamente en este momento sobre lo que siguen siendo las comparecencias del caso Cochinilla. Y es que, Ernesto, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna de las comparecencias, igual nuestros televidentes, porque es realmente increíble. Nadie tiene la culpa de nada, todo el mundo le echa la culpa a los otros, pero al final de cuentas nadie llega a la conclusión de quienes firmaron permisos, de quienes estuvieron en las mociones, quienes daban las posibilidades de investigar o no, como pasó con los auditores, lo que es el tema del caso Cochinilla. Bueno, hoy estuvo el viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda acá, e inclusive también prácticamente desmintió al ministro de esta institución sobre lo que era el conocimiento de la moción de 22.500 millones de colones que se presentó y que iba a ser utilizada en teoría, y según lo que dice el propio expediente del caso Cochinilla, para pagar sumas millonarias a la empresa H. Solís. Vamos a ver la siguiente información que nos amplía. Durante la comparecencia de la comisión especial que estudia el caso Cochinilla, el viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, Isaac Castro, contradijo las palabras de Elian Villegas, quien es el jerarca de esta cartera y quien expresó en diversos medios de comunicación días atrás que él nunca había sido informado de la moción que presentaría el Consejo Nacional de Vialidad por 22.500 millones de colones que, según el expediente judicial de este caso, iban destinados al pago de la empresa constructora H. Solís. ¿Usted le informó a Elian Villegas de la moción? Nosotros, efectivamente, después de la reunión le hice un resumen y al día siguiente, cuando la moción llega aquí a la Asamblea, porque ese día yo tenía la Comisión de Asuntos Hacendarios en vivo y a todo colar y oigo la presentación de la moción, me fui y le comenté que ya la moción del MOVE estaba con... y que incluso le habían variado la propuesta inicial. O sea, ¿usted le comentó al ministro cuando ya la moción estaba presentada? No, señor. Antes y después. Pero usted nos acaba de decir que cuando usted estaba viendo la sesión por tele. Porque le acabo de señalar los tres momentos. Terminaba la reunión del domingo, le hice un resumen de la reunión. ¿Y ahí le informó de la moción? Le informé de que iban a presentar una moción. Ajá. Entonces, podemos decir que Elian Villegas sí estaba enterado de la presentación de la moción y no lo objetó. Él le enteré de que el MOVE iba a presentar una moción a iniciativa de CONAVI. Iba a presentar, le informé, nos dimos por enterados. Esta moción que fue presentada en julio del año anterior nunca fue revisada por el Ministerio de Hacienda según confirmó el viceministro de esta institución, quien, como escuchamos anteriormente, solo fue notificado de que se iba a presentar la misma en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Castro además señaló que quien es responsable de la priorización y contenido de la moción es el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. Es decir, lo que prevalece es el criterio, digamos, técnico del ministro del MOVE. Correcto, porque recuerde que él es el jerarca correspondiente técnico de los temas de infraestructura. Si no, yo podría también estar cometiendo otro acto indebido y es extralimitarme en mis funciones. Castro además reconoció haber trabajado en dos consultorías para la empresa H. Solís entre el 2004 y 2005, así como en el 2011 y 2012. Eso sí, el viceministro fue tajante en decir que luego de eso no tuvo ningún tipo de relación o contacto con Mélida Solís, dueña de la constructora H. Solís, y que hoy se encuentra en prisión preventiva por el caso Cochinilla. Bueno, televidentes, Ernesto, esta es la situación que se sigue viviendo en el caso Cochinilla. Hemos venido informando, como les decíamos, a lo largo de cada una de las comparecencias y pues siempre vemos lo mismo. Nadie tiene la culpa, nadie firmó nada, nadie es responsable. Y como les digo, si tienen la oportunidad de ver alguna de las comparecencias, los invitamos a que puedan seguirla porque realmente es increíble que finalmente pues nadie es responsable de esta estafa que se dio por más de 78 mil millones de colones en temas de obras públicas, sobre todo en el tema del mantenimiento de obras viales y que bueno, seguirá por lo menos acá en el Congreso esta comisión especial y que pretende pues llegar a una definición política de lo que sucede y por supuesto el tema que se ve ya en el Ministerio Público para la parte judicial de este mismo caso. Ernesto, televidentes, esta es la información y vamos a regresar con ustedes al set principal donde tienen muchísimo más. Gracias David Roberts y definitivamente un caso complejo que además indigna a las personas porque son fondos públicos y hay que llegar a un final a determinar quiénes son los responsables de que se hayan usado de esta manera. Gracias David Roberts. El aislamiento de siete diputados por COVID-19 sigue manteniendo preocupados a la mayoría de los legisladores y legisladoras. Sin embargo, la inquietud de los diputados y diputadas crece al saber que hay tres de sus compañeros diputados que según el doctor de la Asamblea Legislativa, a Walter Rodríguez, se niegan a ponerse la vacuna contra el COVID. De momento, solo se ha dado a conocer el caso del diputado de Restauración Nacional, Melvin Núñez, quien aseguró que no cree en la vacuna y que no se ha hecho la prueba para verificar si es o no portador del virus. Esto porque su esposa dio positiva a la prueba hace apenas unos cuantos días. Núñez además estuvo en el Congreso este miércoles y jueves, a pesar de que estuvo en aislamiento desde el pasado lunes debido a la situación de su esposa. Realmente es un tema personal, creo que llegará su momento. Así como nos negaron a todos los diputados, venimos a vacunar de primeros y fue todo un tema y este montón de cosas que dicen, lastimosamente se hubiera prevenido un montón de cosas en tiempos donde estábamos sesionando hasta nueve horas seguidas. Creo que ahora eso pasa a segundo plano, llegará su momento que me vacunen. ¿Pero si creen en el sistema de vacunación? Sí, seguramente. ¿Cómo? O sea, es la respuesta. ¿Pero si tengo que hacerlo para prevenir? Pues seguramente lo voy a hacer. ¿Voluntariamente no lo haría? Bueno, la pregunta es coaxiosa. Vuelvo a repetir, seguramente lo voy a hacer. Pero que crea yo una vacuna y que sea efectiva y que sea la última maravilla, no. ¿Y si le llaman para vacunarse mañana? Hay que ver si salas quieren. Lo que yo señalaría en este caso es que esa es una decisión personal que afecta directamente la dinámica interpersonal con nuestros padres, con nuestras familias y con terceros fuera de las paredes de la Asamblea Legislativa. A título personal, yo diría que después de que enhorabuena se han abierto distintos mecanismos y se han levantado las edades de vacunación que hace casi que posible para todos los diputados ser vacunados, no hay excusa para hacerlo. Y desde luego que, insisto, a título personal, me parece que los tres diputados o diputadas restantes ojalá hagan el esfuerzo rápido de poder completar o iniciar ese proceso de vacunación como lo hemos tenido y lo hemos querido hacer, sin duda alguna, el restante diputado. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regresar, le contamos que la Junta Directiva de la Caja retomó este jueves las modificaciones al régimen del IBM. Uno de los principales cambios es la eliminación de la pensión anticipada. Al volver de la pausa, le ofrecemos los detalles de esta información. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en BancoBCR.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. ¡Somos el Banco de Costa Rica! Aprendo en Casa Crece Nuestra franja educativa ahora con más asignaturas y en un horario ampliado. Este viernes 13 de agosto a las 10 de la mañana, brindaremos todos los detalles en el lanzamiento de nuestra franja educativa Aprendo en Casa Bicentenario. Por 13 Costa Rica Televisión Esta y más historias de vida en Fuerza Latina. En la Municipalidad de Alajuela mejoramos nuestro sitio web www.munialajuela.go.cr Ahora es más amigable, transparente y accesible. Pueden encontrar con facilidad los servicios que se ofrecen y el contacto de cada dependencia. Incorporamos mayores facilidades como pagos en línea, revisión del estado de trámites, recibos emitidos y consulta de saldos adeudados. Todo al registrarse como usuario. Además, una bolsa de empleo virtual. Reforzamos la transparencia compartiendo información sobre requisitos y formularios para trámites, informes y presupuestos, actas de las sesiones del Consejo Municipal, informes de labores y de auditorías, calendarios de servicios y de pagos. Nuestro sitio es un canal oficial de información y se puede acceder desde una computadora, celular inteligente o tableta. Queremos estar cada vez más conectados con los usuarios. Por eso ponemos a su disposición un formulario en línea para consultas y un chat. Acompáñenos en este cambio. Municipalidad de Alajuela. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 7 de la noche con 26 minutos, repasemos la cotización de cierre que tuvo hoy el dólar estadounidense. El precio del dólar en la compra se cotiza a 618 colones con 64 centavos. El precio del dólar en la venta, 624 colones con 39 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social discute este jueves la reforma al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Entre los principales cambios que se debaten se encuentra la posible eliminación de la pensión anticipada. Sin embargo, desde ya los sindicatos han advertido que no aceptarán las reformas. Eliminar nuevamente la pensión adelantada para hombres y mujeres a partir del 2025 hasta igualar ambos la mínima de 65 años son parte de las propuestas que la tarde de este jueves discutió la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Así lo dejó ver el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, en un video captado por el diario La Extra tras la visita de Macaya a la Asamblea Legislativa. Allí recalcó que la idea de la entidad no es aumentar la edad de jubilación. Lo que está en discusión no es aumentar la edad de jubilación por encima de los 65 años. Lo que está en discusión son varios elementos de posible reforma. Una es el ir cerrando la edad de jubilación anticipada si hay suficientes cuotos por parte del cotizador. Otra de las reformas es proponer una fórmula distinta en el cálculo del salario de referencia para la pensión. Y la tercera se trata sobre la cuantía adicional, es decir, en qué número de cuotas comienza a incrementarse la pensión encima de lo normal. Macaya mencionó que es impredecible saber si este jueves se votará o no estas reformas debido a que se debe discutir en el seno de la Junta y podría ameritarse más información, lo que retrasaría el proceso. El jerarca insistió que se toma en cuenta otras propuestas presentadas por diversos sectores. No obstante, no excedan de las potestades de la Junta Directiva. Precisamente esto molestó a los sindicatos, quienes señalan que la caja tiró a la basura las iniciativas propuestas por este gremio. De nada valió el esfuerzo serio, responsable, profesional, muy técnico de las propuestas presentadas, entre ellas las que hicimos en ANEM con los sindicatos de la caja FEC Salud y con extraordinaria asesoría profesional del actuario matemático don Rodrigo Arias López. En próximas horas la caja va a tomar esa decisión, nos la va a imponer y desde ya anunciamos un fuerte rechazo de parte del sindicalismo que representamos, que es el sindicalismo no alineado. La caja abrió desde finales del año pasado y hasta el mes de junio un periodo de consulta pública para recibir comentarios de la ciudadanía y diversos sectores que se verían afectados. Según la entidad, recibieron 392 opiniones y 21 propuestas. Siguiendo con temas de la caja, la Junta de la Caja Costarricense del Seguro Social solicitó a la Asamblea Legislativa enviar a la Sala Constitucional el proyecto de ley que pretende perdonarle la deuda a 117 mil asegurados, condicionando así su apoyo a la iniciativa. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social solicitó a la Asamblea Legislativa enviar a consulta de la Sala Constitucional el proyecto de ley amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, condicionando así su apoyo a la reforma que pretende condonar las deudas de 117 mil trabajadores independientes. La Junta insiste en que la caja no puede legislar o reglamentar en la materia por tener roces con los principios constitucionales y legales de la seguridad social. Según Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, se tomaron en cuenta criterios de la dirección jurídica de la entidad, así como de la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República. Además, insisten en que la condonación podría limitar la recaudación de recursos que sustentan el régimen de seguridad social, generando una eventual desproporción. Y aseguran podría significar un desincentivo para quienes pagan a tiempo sus obligaciones y se estaría violentando la autonomía de la caja e inclusive ponen en duda si la misma Junta Directiva puede tomar estas decisiones. La Caja conformó un comité técnico para trabajar en una serie de propuestas de modificaciones al texto. Finalmente, acordamos como Junta Directiva no oponernos al proyecto de ley en el tanto se incorporen estas propuestas que les transmitimos respetuosamente y así también sea consultado el proyecto de ley a la Sala Constitucional si es que es votado en primer debate. La nueva recaudación de la ley permitiría a la institución condonar a trabajadores independientes del principal multas, recargos e intereses de sus deudas por cuotas de aseguramiento no pagadas. En cambio, a los patronos solo les condonaría multas, recargos e intereses de los aportes al régimen de invalidez, vejez y muerte, al seguro de enfermedad y maternidad y lo correspondiente a la Ley de Protección al Trabajador. Durante esta misma sesión, la Junta discutió la propuesta de reforma al reglamento para la afiliación de trabajadores independientes que fijaría un nuevo cálculo de la cuota de pago de esta población. Ahora la gerencia financiera tendrá 30 días para presentar la propuesta final con los ajustes. Además, en ese plazo se deberá presentar un cronograma con las actividades, plazos y responsabilidades de la Dirección de Tecnologías con el fin de que se lleve a cabo los desarrollos en los sistemas informáticos que permitan implementar las nuevas funciones. La nueva propuesta, según grupos opositores, representa una cuota proporcionalmente más alta para quienes laboran por cuenta propia en comparación con los asalariados e introduce ingresos no salariales para el cálculo del pago mensual del Seguro Social. El Poder Ejecutivo presentó este jueves en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que es la aprobación de dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de dólares. El destino de ese crédito sería apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según el Poder Ejecutivo, se trata de dos operaciones de crédito de 250 millones de dólares cada uno a condiciones favorables que permiten el canje de deuda cara por deuda barata con el objetivo de buscar alternativas que generen estabilidad a la economía del país. Elian Villegas, ministro de Hacienda, afirmó que su aprobación le daría al gobierno más posibilidades para hacer frente a la contracción provocada por la pandemia. Uno de los préstamos sería 20 años con un periodo de gracia de 5 años. El otro sería 7 años de plazo con 3 años como periodo de gracia y 4 años como periodo de amortización. El ahorro estimado en intereses con el crédito a 20 años es de 7.8 millones de dólares por cada año en vigencia, es decir, 156 millones de dólares en total. Estos dos créditos suman 500 millones de dólares. Esto es parte del esquema de financiamiento que le haremos presentado a todos los costarricenses como uno de los componentes del ajuste fiscal. Recordemos que el ajuste fiscal tiene componentes que van por el lado del gasto, dos tercios del ajuste fiscal que está en el gasto, hay un tercio de nuevos ingresos, pero en el centro tenemos un cambio en la forma como estamos gestionando el financiamiento. Mercedes, el cambio nos ha llevado adelante una reducción importantísima en todo lo que tiene que ver con la tasa de interés que estamos pagando localmente, lo cual va a reducir el beneficio de los créditos también de todos los costarricenses. Y a su vez hemos negociado con organismos multilaterales como el BID créditos para precisamente contar con ingresos a tasas de interés mucho más bajas. Villegas agregó que estos préstamos no implican un mayor gasto del que se encuentra planificado en la Ley de Presupuestos 2021. Los dos corresponderían únicamente a un cambio en la fuente de financiamiento de los gastos previos en mejores condiciones. Tanto estos recursos como los provenientes de otros organismos multilaterales permitirán disminuir la emisión de títulos valores en el mercado doméstico y contribuir con ello a la disminución en la tasa de interés. Y luego de que se firmó la ley para atraer a los llamados nómades digitales, los miembros de la Cámara de Hoteles y algunos diputados concuerdan en que el país debe mejorar su conectividad de Internet, por lo que solicitan al Poder Ejecutivo acelerar la entrada en la vigencia de la red 5G. La apertura para los llamados nómadas digitales o teletrabajadores que puedan estar en Costa Rica hasta por un año crea una enorme expectativa en el sector turismo, pero también reta a la calidad de los servicios para estos visitantes de larga distancia. Uno de los principales problemas que podrían presentar estos visitantes de larga distancia es el inconveniente que muchos hemos vivido en estos tiempos de teletrabajo y es la mala conectividad que existe en diversas regiones del país. Bueno, eso sí, se me imagino que muchos van a querer estar fuera de San José, obviamente pues para disfrutar a la vez. Infraestructura hay en todo el país. Considero que tal vez lo que podría, y no soy experta lógicamente en la materia, es en la parte de tecnología porque lo hemos vivido todos los que estamos en teletrabajo ahora con la conectividad, que el internet se cae, que ya no es una compañía, que es la otra, o sea, que se pudiera reforzar eso. Obviamente habrá dos excepciones grandes. Una, gente que requiere una conectividad mayor por el ritmo, el estilo o el objeto de su trabajo, o de su teletrabajo. Y dos, que también debemos de aceptar que hay zonas en este país que no tienen conectividad o que tienen una conectividad muy pobre, muy baja. Ahí tenemos un gran reto como país. Para solventar esta problemática, el legislador proponente del proyecto explicó que el Poder Ejecutivo debe aprobar rápidamente la tecnología del 5G. Creo que las empresas, en su mayoría, las que brindan servicios de conectividad, han estado anuentes, yo he estado en varias conversaciones con ellos, donde están esperando mejores condiciones para poder ejercer sus facultades comerciales. Particularmente para el país es importante la aprobación de la tecnología 5G y de que eso salga a licitación. Esperamos que salga. Ojalá se pueda hacer ese ejercicio este año. Le hemos advertido al gobierno sobre la necesidad de que eso suceda. Es una licitación que tardaría aproximadamente 18 meses desarrollándose, pero una vez que se otorgue, va a generar una gran cantidad de dinero para FONATEL, para el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, y eso posibilitará aún más opciones por parte del Estado para mejorar las condiciones de conectividad en el país. Desde la Cámara de Hoteles aseguran que estos centros, en la mayoría de ocasiones de descanso, ya han ido implementando alternativas ingeniosas para llamar la atención de los nómadas digitales. Además, hay algunos hoteles que ya tienen paquetes desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, que igual lo pudieron utilizar para costarricenses, que por X tarifa al mes usted podía estar en cualquiera de los 10 hoteles que tienen en el país. Entonces puede ser que hoy estuve en San José, el otro día en Monteverde, el otro día en Nozara o en las playas, donde sea. Entonces son opciones de que los hoteles van a tener que ser más ingeniosos, innovar, pensar en qué otras ofertas, porque puede ser, porque si ya usted llega a alquilar un apartamento, una casa, pues va a ser todo el año, digámoslo, o el tiempo específico. Esta iniciativa pide como requisitos a los nómadas digitales demostrar que tienen un ingreso mensual de más de 3 mil dólares, es decir, poco más de 1.800.000 colones, en caso de venir solos, pues si vienen con su familia, la cifra aumenta a 4 mil dólares, poco más de 2 millones y medio de colones. Y el ACNUR denunció a Estados Unidos porque traslada vía aérea al sur de México a decenas de migrantes que estaban solicitando asilo y eran principalmente procedentes de Centroamérica. Al volver de la pausa, le contamos esta y otras historias. Los niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso. Evite quemaduras, que permanezcan en la cocina y recojan los cables eléctricos. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. En nuestro espacio Arte 13 presentamos un espectáculo con todo el sabor brasileño de uno de los ritmos que cambió la música universal. Bossa Nova. Este domingo 1 de agosto a las 2 y 30 de la tarde. En 13. Costa Rica Televisión. Hace 65 millones de años cayó en la Tierra el meteorito que acabó con los dinosaurios y permitió la evolución del ser humano. Su impacto elevó la superficie terrestre, formando una llanura, la península de Yucatán y una extensa red de cavernas, los cenotes. Para los mayas, estas cuevas son sagradas. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones.fi.cr. Popular Pensiones. Este jueves a las 9 de la noche, cine en cortos, con nuevos documentales, música clásica y popular, y ficciones. Los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Vamos ahora a repasar los datos de la pandemia del COVID en nuestro país. Hoy se registran un total de nuevos casos de 2002 nuevos contagios confirmados. Se trata de un incremento en la cantidad de casos que vienen subiendo día con día. Hemos vuelto a pasar la cifra de los 2.000 casos diarios. En total, el país llega hoy a 426.474 casos desde que se inició la pandemia. En total, han fallecido en las últimas 24 horas 14 personas y la cantidad de muertos que ha provocado la pandemia en nuestro país llega a 5.199 lamentables decesos. En los hospitales de la Caja, también se registra un incremento en las hospitalizaciones. Hay 902 personas internadas, de las cuales 378 requieren cuidados intensivos. Como le adelantábamos al ir a la pausa, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, denunció la decisión del Gobierno de Estados Unidos de trasladar vía aérea al sur de México a personas solicitantes de asilos inmigrantes, principalmente de origen centroamericano. Solicitantes de asilo inmigrantes fueron trasladados vía aérea al sur de México desde Estados Unidos. La mayoría de ellos son de Centroamérica y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció que se pone en riesgo a las personas devolviéndolas a los mismos peligros de los que habían escapado. En el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, al sur de México y fronterizo con Guatemala, Freddy Fernando arribó tras huir a Estados Unidos con su esposa e hija pequeña para obtener asilo. Los tres llegaron a Estados Unidos el lunes e inmediatamente fueron detenidos por las autoridades estadounidenses migratorias y fueron deportados vía aérea a Tapachula y en autobús a Guatemala. Los vuelos se dan bajo el título 42, que impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en territorio estadounidense. Esta disposición fue instaurada durante el gobierno del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia de coronavirus, que bajo argumentos de salud pública permite a Estados Unidos expulsar migrantes rápidamente. La agencia de la ONU denunció además que el retorno de migrantes pondrá a prueba la capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y el norte de Guatemala, en medio de la pandemia de COVID-19. Sindicatos del Ecuador exigieron un cambio en la política que fija el precio de los combustibles en ese país, en la primera protesta de trabajadores que enfrenta el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Manifestación de sindicatos en Ecuador para pedir un cambio en la política que fija el precio de los combustibles en el país. Es la primera protesta de trabajadores que enfrenta el presidente Guillermo Lazo, que llevó 80 días en el poder. No se resuelve la crisis económica poniendo o generando más crisis. El incremento al precio de los combustibles, estimados compañeros y señor presidente de la república, ha encarecido la vida. Más del 67% de la población económicamente activa no tiene empleo, compañeras y compañeros. La marcha, que se desarrolló de manera pacífica, convocó a unas mil personas según las autoridades. Los líderes de la manifestación aseguran estar abiertos al diálogo con el gobierno de Lazo, un ex banquero de derecha. Los banqueros y los millonarios están en el gobierno, no están en las filas de los trabajadores. No trate racistamente, trate que aquí no somos esclavos, aquí somos ecuatorianos, aquí necesitamos respeto del gobierno, el pueblo, respetaremos cuando hagan leyes para el país. Ecuador liberó el precio de los combustibles en 2020, durante el mandato del ex gobernante Lenín Moreno. Eso implica que su valor se ajusta mensualmente. Lazo ha advertido que no tiene intenciones de modificar esa política, estimando que eso le causaría un grave daño a la economía del país. Y un carguero con bandera panameña encalló y se partió en dos en el noroeste de Japón. Su tripulación fue rescatada, así lo reveló este jueves la Guardia Costera Japonesa. Un carguero con bandera panameña encalló y se partió en dos en el noroeste de Japón. Los 21 miembros de la tripulación, chinos y filipinos, fueron rescatados. La popa del Crimson Polaris se separó y se hundió, mientras la otra parte del buque quedó a flote, aunque levemente inclinada. Tres lanchas patrulleras y tres aviones fueron movilizados después de que encalló el miércoles. Los hidrocarburos del barco se derramaron a una distancia de cerca de 24 kilómetros, sin que se conozca por el momento el impacto ambiental. Vamos a una pausa y al volver le contamos que el Comité Olímpico Nacional y algunos de los atletas que representaron a Costa Rica en Tokio 2020 valoraron con optimismo lo logrado por Costa Rica en los Juegos Olímpicos. Al volver de la pausa le damos los detalles. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos tres años, la Junta ha destinado más de 5 mil millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social para hacer el bien. Ya llevo casi un mes en Turquía y todo este tiempo he estado tocando en la calle para poder recoger el dinero para seguir mi viaje. Esta ciudad es muy grande y todavía la sigo descubriendo. Y es que Estambul es la única gran ciudad del mundo que está ubicada en dos continentes, Asia y Europa. Y la frontera es el canal del Bósforo. Por el mundo entro a mi casa. Los viernes a las 8 y 30 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Si querés irte de viaje o tenés algún nuevo proyecto, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrí tu BN ahorro programado en Banca en Línea o la app BN Móvil y disfruta todos sus beneficios para alcanzar tus metas. Mientras en Estados Unidos aún muchas personas luchan por un sistema de salud que cubra a toda la población, en Costa Rica sabemos que si nos pasa algo, tenemos siempre un lugar donde ir. Me dijeron, su seguro no lo pagará. Esto es lo que nos debe. Si no lo paga, enviaremos a los agentes judiciales. Sin dinero para las pensiones ni para la seguridad social. La caja y su crisis. Animales Políticos. Este domingo 15 de agosto a las 7 de la noche. Y el martes 17 a las 9 de la noche. Celebramos la diversidad de las músicas costarricenses en Audiotopía, edición Bicentenario. 42 artistas de todo nuestro territorio mostrarán su trabajo con la meta de interpretar su música en el Teatro Nacional de Costa Rica, en la víspera del Bicentenario de nuestra independencia. Todos los sábados a las 8 de la noche en todas las plataformas de CINART, Costa Rica Medios. Audiotopía, edición Bicentenario. Una coproducción del Teatro Nacional de Costa Rica y CINART, Costa Rica Medios. Te invita Colby. Cosevi. Vamos a los deportes. Alajuelense está a las puertas de su peor racha de partidos sin victoria en el Campeonato Nacional. Tras la derrota ante Santos, los manudos acumulan 8 juegos sin triunfos. Esto y más en el siguiente resumen deportivo. Hace tres meses la Liga cerraba de manera invicta la primera fase del clausura 2021. 22 juegos sin perder, sumados a los 5 de la apertura 2020, ponía los manudos a tan solo 7 juegos del invicto más largo en la historia del fútbol costarricense. Alajuelense dio un giro muy brusco y hoy la realidad es distinta. Ya no aspira a imponer un récord, sino más bien huye para no marcar un hito negativo en su historia. Con 7 juegos sin ganar, la Liga está a un partido de igualar su peor racha sin triunfos en Campeonato Nacional. El cuadro rojo y negro no gana desde el 10 de mayo pasado. Luego empató con Guadalupe en la última jornada de la fase regular del torneo anterior y consiguió una derrota y un empate antes a prisa en la semifinal de ese certamen. En la apertura 2021 no sabe lo que es ganar. Inició con dos empates ante San Carlos y Sporting, seguido de dos derrotas ante Cartagines y Santos. De no vencer al team el sábado, sería la tercera vez en el presente siglo que Alajuelense hila ocho partidos sin triunfos en Campeonato Nacional. La primera ocasión en que sucedió fue entre diciembre del 2006 y enero del 2007. Luego ocurrió entre diciembre del 2016 y febrero del 2017. La Liga necesita dar un giro brusco porque, además de igualar esta racha negativa, podría quedarse sumido en el sótano del campeonato. Confío plenamente en los muchachos, confío plenamente en esta institución. Es una institución que a lo largo de su historia ha pasado momentos así, muchos, y se ha levantado y de esta se va a levantar. Es claro que estamos en un momento de malos resultados que se vienen arrastrando ya desde un tiempo atrás. Pero confiamos plenamente de que vamos a salir de eso. Estoy totalmente seguro que lo vamos a hacer y que este equipo peleará el campeonato al final del torneo. Alajuelense está urgido de ganar, pero enfrente tendrá a Herediano, un rival que ha venido en ascenso, que ganó los dos últimos juegos y se colocó en el quinto lugar de la tabla de posiciones. En favor de los manudos juega el hecho de que Marín conoce el plantel rojo y amarillo, ya que lo dirigió hasta mayo pasado. Además, también tiene a favor la historia reciente, ya que el team no derrota a los manudos desde diciembre del 2019. Luego pasaron 11 partidos con balance de 6 victorias erizas y 5 empates. Rojinegros y Florences se verán las caras el sábado a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morela Soto. Algunos de manera presencial, otros a la distancia de forma virtual. Los atletas que pusieron en alto a Costa Rica en los Juegos Olímpicos se reunieron para dar una valoración sobre su desempeño en Tokio 2020 y contar algunas experiencias. Todos coincidieron en que hicieron un buen trabajo, pero sobre todo en la ambición de seguir creciendo en sus disciplinas y lograr grandes resultados en futuros torneos. Y, ¿por qué no?, en futuras justas olímpicas. Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional, mostró su satisfacción por el trabajo hecho por la delegación TICA en Japón. En la actividad estuvieron presentes la marchista Noelia Vargas, la gimnasta Luciana Alvarado, el ballista Gerald Drummond, y los nadadores Beatriz Padrón y Arnoldo Herrera, mientras que otros estuvieron conectados a través de plataformas virtuales, como fue el caso del ciclista Kenneth Encio, el yudoka Ian Sancho, la ballista Andrea Vargas y la surfista Leilani McGonagall. La gimnasta Luciana Alvarado fue una de las que se mostró más entusiasmadas, no solo por lo vivido en Tokio, sino por lo que aspira a vivir en el futuro. Yo siento que mis rutinas fueron excelentes, mejoré el puntaje un montón, bueno, hice el mejor puntaje de mi vida, entonces siento que esta representación de gimnasia en estos juegos fue bastante positiva y espero que en los próximos juegos también haya representación de gimnasia. Espero poder seguir entrenando muchísimos años más y poder seguir representando a Costa Rica de la mejor forma. Esta experiencia, la verdad, fue muy provechosa para mí, lo disfruté muchísimo, y la verdad, sí, súper agradecida con todos los que nos han apoyado, a mí, a mi mamá. Kenneth Encio, quien fue el que estuvo más cerca de colgarse una medalla, al ser el cuarto en el BMX Freestyle, aseguró que una de las cosas que más valora es la experiencia posterior a los juegos, en la que ha recibido el apoyo de aficionados, empresa privada e instituciones estatales. A pesar de que no se logró el objetivo que tenía yo, tal vez, mi medalla ha sido tal vez...